y bueno pues esta es la incubadora que he hecho yo y lo primero que hice fue comprar una bandeja de estas de los huevos que se encuentran en los bazares chinos le corte la tapa de arriba y le puse una rejilla de estas de los pollos una rejilla metálica así doblada en forma de los dos huevos y para bueno esto lo he hecho para poderlo mover desde fuera sin tener que abrir la tapa para que no pierda calor y lo que he hecho es comprar una palomita metálica con rosca no sé qué nombre tiene pero y en el otro extremo le he puesto una maneta metálica también he hecho y esto es una varilla de rea y aquí lo que he hecho para poder meterle tornillo le he hecho una rosca le pasa a un macho de 5 tornillos de 5 y aquí si os fijáis aquí tiene un tornillo un tornillo pasador que coge que coge la varilla y en el otro extremo también tiene otro tornillo de 5 también y ahí como veis no sé si lo podéis apreciar hay una a ver si por aquí hay una tuerca soldada a la misma varilla y a la misma vez le soldé también un trocito de de rosca para poder enroscar la palomita veis veis vamos a girar vamos a girar el asunto para que se vea van a ser roscas y no tiene más misterio que de coger la palanca y girarlo manualmente y cuando tengas la posición que quieras aprieta la palomita tan sencillo que no es y después para que cuando gires no se vayan los huevos vamos a pues eso le puse un pasador aquí esto es un alambre con acabado en punta para poder meterlo mejor y bueno aquí compré en el bazar también un par de cacharros metálicos para poner el agua y el postato esto es un soporte que dice yo también debaría de rea para la resistencia de silicona con sus cacharros estos metálicos soldados a la misma y que a su vez va cogido por esta maderita o sea que el calor no se no pasa directamente al plástico va a la madera y digamos que se pierde y luego el ventilador pues está cogido con cuatro tacos de madera dejando paso entre el plástico y el ventilador para que pueda echar aire para abajo y bueno ya lo veis aquí bueno el ventilador es un ventilador de estos de pc no sé si me va a dolar mucho o no pero bueno de momento aquí lo tengo lleva ya dos días funcionando jugadora y como este 12 pues tengo un cargador de 12 también y bueno esto es lo que este es el ventilador más o menos ah y me dejaba esto es un detalle de cosecha propia es un soporte que también es un alambre este extremo del alambre lo he chafado y lo he doblado y le he puesto un tornillo al termostato para que coja bien bueno la sonda o el sensor este y aquí una abridita y así esta es la posición que yo quiero que me tomen la temperatura porque es más o menos la distancia donde están los huevos de otra manera pues quedaría el cable suelto y no me gusta mucho pero bueno también estaría bien bueno ya se ve bueno Gracias por ver el video.